Me están enseñando un man con Ariciurea and Babydates. El primer paso para este tutorial es Elena, dale. ¿Ella es arena? Oye, ¿está bien? Pero tenés que empezar de esta. ¿Ella es arena? ¡Esa arena pesa! Antes se llamaba una canción y estaba subiendo arena. Un poeta. Ya, no viste la letra, otra vez, otra vez, ya. Ella es ajena. Ella es ajena. Quiere que en la cama y hace sobre así. Uno, dos. Quiere que en la cama, bueno, derecha e izquierda. Tengamos un duelo. Tengamos un duelo. Le metes ahí, fuerte. Tú con el cáncer. Tengamos un duelo. Ya, sí, ya. Atom. ¿Han visto? Ella es arena, pero yo era dueño. Quiere que en la cama tengamos un duelo. Ella es... A ver, tú con una otra, va. Ella es arena, la puta. Ya, ya, ya. Quiere que en la cama tengamos un duelo. Quiere que en la cama tengamos un duelo. Quiere que en la cama tengamos un duelo. Ay, no me jodas, esto está muy difícil. ¿Sabes qué? No voy a prender mi pedo, pero está muy difícil. Ya, vale. No se me hace sentir. Ella dice que en la cama... Hagamos un duelo. Ya. ¿Qué? Hagamos un duelo. ¡Ay, me está rayando! Ella quiere... Esto tiene que ir. Ya, es arena, pero yo era dueño. Quiere que en la cama tengamos un duelo. Y vas a hacer cruzas, cruzas. Y le siguen diciendo arena. Y ahora Benja dice arena. Ahora Benja también dice arena. Es fucking ajena. Cálleme la dirección. Ya, ajena, ajena. El helicóptero. El helicóptero. Espera, todavía no pasa la última parte. El helicóptero. Y vas a caminar. Uno, dos y lento. Ya, uno, dos, lento. Entonces era como que así. Yo la vi a ella porque es de ahí. O sea, es que es así. Pero... ¿Te sale? No peleo. Ahí lo es. Ah, no. Ah, no. Ya, entonces vamos a seguir. Soy Héctor. Tengo que copiarlo. Uno, dos y lento. Puta, bro. Mira qué aspectos a los sibling. ¿Qué tal? Uy, qué es mal. Uno, dos y lento. Ajá, lento. Ajá, ajá. No, el pasito no me olvide. No, 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 no. Y después haces quiere que la grave cuando se lo haga. Te vas a usar así. Quiere que la grave cuando se lo haga. Ajá. Ajá. Dale. Lo grabaron. Dale. Dale. Ajá. Sí, José. Él exagera, pero yo voy a dar dueño. Quiere que en la cama tengamos un duelo. Él exagera, pero yo es el abuelo. Para eso estoy poniendo un modelo. Y quiere que la grave cuando se lo haga. Se lo haga. Se lo haga. Ya. O sea, como que ya. Ya. Vamos. Un poquito más adelante. Ya. 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 No se, pero. Te juro, oye, en serio. Sí salió, sí salió. Qué bro, yo soy un huevo. Una más, la última. Esta queda ya. Ya, esta es la última. Si no queda, como queda. Madre, bro. Eso fue todo, perros. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.